Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que a tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Desde la noche hasta el amanecer Le Iberona Existe la noche al amanecer De pie ante la vida